Una persona muerta y una menor de edad herida fue el resultado de un ataque sicarial registrado en el barrio Alto Bonito de Buga. El hecho se presentó hacia las 7 y 20 de la noche de este miércoles en la calle 12A, número 5E47 de Buga. Según la información, el joven Johan Steven Marín Durán, de 23 años de edad, se encontraba en una tienda cuando fue atacado a tiros y recibió dos impactos de arma de fuego en el tórax y el cuello. Algunos, según el auxiliar, lo trasladaron hasta el Hospital San José, donde falleció minutos después. En el hecho resultó herida una menor de 15 años que recibió una bala perdida y fue trasladada al mismo centro médico. A esta hora permanece estable. Las autoridades trabajan en las investigaciones para dar con los autores del crimen que al parecer se registró por un caso de intolerancia. Gracias.